en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer un amarre en lo que viene siendo un cable de acero este es el cable que vamos a usar es cable de 1 octavo viene en cuatro presentaciones en flexible y rígido y aparte cada uno de ellos viene con recubrimiento de pvc o sin recubrimiento de pvc que en este caso este cable no trae forro de pvc este cable es de tipo flexible aquí tengo una muestra del cable rígido no sé si se alcanza a apreciar a simple vista los cables parecen ser iguales cuál es la diferencia la diferencia de los cables viene siendo el número de hilos por ejemplo este cable que es flexible trae siete secciones y cada una de las secciones trae 19 hilos el carrete del del cable rígido no lo tengo pero aquí dice siete por siete aquí en esta parte en vez de traer 19 hilos no más 37 y otra de las características es que el flexible aguanta 720 kilogramos y el rígido sólo aguanta 560 a pesar de que los dos son de un octavo a mí en lo personal me gusta más el cable flexible porque se maneja más fácilmente aparte se marcan menos los dobleces para empezar a trabajar hay que cortar la punta del cable para que quede parejo vamos a hacerlo con una pulidora aquí cabe mencionar que el cable necesita estar bien fijo para que no se vaya a atorar lo que es la piedra de corte también podemos emparejar la punta del cable con un esmeril para cortar el cable tenemos que tenerlo bien fijo para que no se nos vaya a atorar nuestra piedra de corte aquí para poder tejer el cable con un desarmador hay que abrirlo por la mitad quedarían tres hilos de un lado y cuatro del otro ya que éste de siete secciones vamos a tejerlo vamos a tejerlo no sé si se alcance a apreciar aquí ya tejido queda igual que cuando está original aquí en esta parte se le puede poner un opresor o un tubo este tipo de cable es una de las desventajas es que no se puede soldar pero esta es una buena opción aquí para mayor seguridad se le puede poner una abrazadera de este tipo estas son especiales para cable de acero yo aquí en lo personal como aquí no voy a requerir tanto peso le voy a poner un pedacito de línea de cobre con un punzón aquí no más se golpea y ya no se sale para lo que lo voy a requerir para lo que lo voy a requerir me va a funcionar perfectamente bien esto es una buena opción porque este tipo de cable se entierra muy fácil en la piel este es un cable de acero aquí es un cable de acero aquí troquelaron la abrazadera con una prensa hidráulica aquí el problema es que se requiere la maquinaria por eso tejerlo es buena opción aquí ya se poncho con el punto esto ya no se sale y aquí lo más importante es que ya no nos podemos ir a dañar con los hilos de acero de estas abrazaderas hay de diferentes tamaños dependiendo del diámetro de los cables este gancho lo fabrique para el proyecto aquí le soldé esta base este tipo de accesorios como el gancho y otros accesorios no se deben de modificar esta parte de acero si se solda se daña lo que es la pieza se quiebran este lo soldé porque lo que yo voy a a jalar o a levantar es de muy poquito peso si se va a hacer un proyecto donde la carga es bastante hay que comprar todo esto nuevo lo venden para un proyecto pequeño funciona muy bien el cable lo voy a instalar en este malacate para hacer un proyecto con un remolque con este voy a jalar el bocar para subirlo al remolque para fijar el cable del malacate le puse este opresor pero se atora en esta parte necesito ponerle aquí un opresor aquí ya lo fabrique lo corte de este pedacito de flecha aquí hay que hacerle un barreno del tamaño del cable que no quede flojo para que no se salga y este hay que troquelarlo en esta parte vamos a troquelarlo aquí metemos nuestro cable este lo vamos a troquelar en el cable aquí hay que medir el cable para hacer aquí el hoyo que quede exacto el cable para que el cable pueda entrar hay que hacerle poquito de ocono para que al momento de meterlo no se despeine el cable vamos a troquelarlo aquí ya se acabó de troquelar no se si se alcance a apreciar lo troquelé de los dos lados con la prensa aquí ya quedó instalado nuestro cable ya no rozo así es como quedó el opresor ya no estorbo ya no roza aquí con la placa el objetivo principal de este video es compartir un poco como podemos hacer uniones en lo que vienen siendo cables de acero existen otras formas estas son las que utilizamos en el día de hoy espero que sirva de algo originalmente llevaba de este tipo de banda pero no es fácil conseguirla por eso se modificó con cable terminamos de reparar nuestro malacate ya está listo ya está listo para usarlo en un proyecto de un remolque con este vamos a jalar un gocar para subirlo al remolque espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse no olviden suscribirse ver más no olviden al ver el video no olviden suscribirse pues si no olviden suscribirse ver más